Hola que tal amigos de youtube como están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y pues bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo videito que les traigo por aquí contenido nuevo por el canal y pues ya saben esperando que se la pasen pues muy bien y muy a gusto el día de hoy y pues el día de hoy les traigo este nuevo videito donde pues vamos a estar jugando este otros niveles aquí en planta contra zombies 3 este en el video anterior nos quedamos en el nivel 6 y pues ahorita pues vamos a continuar a ver qué tal nos va mientras pues vamos a darle en jugar espero y que les guste el vídeo espero y que lo disfruten ya que este juego la verdad que si me está gustando vale mucho la pena jugar este me gusta mucho la animación que tiene tiene una animación muy bonita igual pues este ese lo hace muy atractivo a ver aquí dice los zombies con casco toman más tiempo para derrotarlos ojo que aquí ya ven ya van a venir los zombies con el balde en la cabeza entonces hay que tener mucho cuidado con ellos para evitar que este entren a la casa ojito que ahí se nos acerca uno en la parte de abajo mira pero ya tenemos tres chicharitos ahí entonces pues ya hay que derrotarlos así yo creo yo creo que así va a ser la estrategia mientras vamos a plantar los girasol acá en la parte de abajo tengo tres chicharitos así que los girasoles pues los voy a plantar en la línea de arriba ojito que aquí se acerca un zombie hay que derrotarlo necesito otro solecito ahí está ahora sí podemos plantarlo sin problema recogemos el sol yo creo que si lo alcanza a eliminar este chicharito a ese zombie de arriba o si no ahorita le pongo la nuez al cascarrabias a ver a ver creo que no lo derrota así miren justo a tiempo casi cuando iba a llegar este se lo comió ahora vamos a plantar otro girasol pero yo creo que más adelante en esa línea ya que no tengo espacio a lo mejor a ver si mejor vamos a ponernos digo vamos a poner el girasol ahí en esa línea también y otra en la parte de abajo otro girasol vamos a plantar la nuez aquí y plantamos el girasol digo plantamos el silamos ahí y el girasol abajo ojito que ahora sí se nos vienen con todos los zombies a ver me preocupa esa línea de abajo ni la del medio a ver también hay que derrotar el zombie con el balde en la cabeza que viene por la parte de arriba a ver ojito yo creo que si lo alcanza a derrotar al este a ese zombie el chicharito a ver no tengo todavía la pala para quitar un girasol y plantar otro no aún no aún no me la dan entonces vamos a derrotarlo ahí está listo nivel 6 superado y pues aquí recibimos nuestra recompensa 51 moneditas entonces vamos a darle en continuar también ya tenemos nuestro boletaco para ver qué misiones este hacemos ahorita ya que como sabemos en este juego si vamos completando los niveles pues nos dan un boletaco y con esto podemos hacer misiones mira por ejemplo dice busca pistas a ver vamos a hacerlo ahí va Dave y está Patrick y mom dice Dave loco encuentra una pista mientras limpia la casa o el patio que decía no alcance ojo que aquí está un periódico dice mira lo que encontré Patrick este periódico se purglió dos días después de que te fuiste al campamento de verano los zombies regresaron a Neckborville ojito que aquí ya lo estaban anunciando pero pues de ahí en cuenta porque estaba dormido aquí dice que la niebla morada sobre toda la ciudad tiene un efecto adormecedor de la mente en la gente suena como el malvado trabajo del doctor zombie ojito y aquí está el doctor zombie aquí hay otro el diario cerebro aquí dice que usando su nueva tecnología de niebla zeta el doctor zombie conquistó Neckborville y la renombró a Zomburbia ojito Zomburbia tenemos que deshacernos de esa asquerosa niebla y recuperar nuestra ciudad pero como usando algún tipo de aparato biblicoplepado me imagino y mucha ayuda de nuestras flores amigas más vale que nuestras amiguitas plantas estén listas para lo que sea vamos a preparar algunos muñecos de entrenamiento en el jardín y practicar un poco ok mira pues el zombie digo el doctor zombie aquí se dejó venir con toda esta nueva ciudad tratando de conquistarla pero hay que impedir vamos a darle con todo con nuestras plantitas ojito ahí está el bambú vamos a plantar nuestro nuestro girasol miren y de esa niebla que el doctor zombie pues este propagó por la ciudad pues de ahí salen los zombies eso me recuerda como la película hay una película donde llega una niebla y de ahí no sé que salen muchas criaturas extrañas ahorita que leí los comentarios de Patrick y Dave me recordó a eso vamos a plantar un chicharito aquí igual no sé si ustedes han visto esa película está muy buena la verdad también plantamos una cascarrabias ahí y ojito con la parte de arriba se acerca la primera oleada mira pero no tengo más bambú espartanos para plantarlos vamos a pelear con puros chicharitos plantamos una abajo porque ahí se acerca el caracono hay que ponerle la nuez aquí ahí está ya cayó se acerca otro por la parte de arriba bueno aunque esta también esta parte de la niebla también es parecida a la planta contra zombies 1 porque también ahí había niebla y había que iluminarla con una plantita mira plantamos otra por aquí listo nos falta una nuez ahí que nos proteja esta línea listo a ver cogemos los olecitos yo creo que con este equipo ya la ganamos si va a plantar otro por acá uno en la parte de abajo ya que nos falta este zombie ojito con la nuez que ya está a punto de ser comida pero lo logramos sin perder ninguna plantita ok nivel 7 superado hasta ahorita el juego no se ha puesto así tan difícil quien sabe más adelante no sé si haya niveles tan duros que no podamos pasar pero pues poco a poco vamos a ir checando mientras vamos a checar que misión tenemos dice coloca muñecos de entrenamiento vamos a hacerlo aquí va davy patrick y hay que elegir de estas tres opciones dos muñecos a ver cuáles estarán bien me gusta la primera opción y esta a ver la primera y la tercera estarían bien vamos a poner esta me gusta más como se ven estos atrás patrick veamos lo que estas plantas pueden hacer ojito aquí está el chicharito y el girasol toca para continuar dice declaración victoria creador davy tus plantas están preparadas para pelear y listas para destruir zombies todavía necesitamos una forma de quitar toda la niebla zeta si queremos recuperar nuestro pueblo alguna brillante idea podría construir una enorme máquina de tornados y sacar toda esa graca noob chum chum de la faz de la tierra junto con la mayoría de neighbor bill es demasiado riesgoso que más tienes tío davy podría construir un puesto de limonada un puesto de limonada que de alguna manera limpia la niebla tóxica no 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 solo tiene limonada no pienses bien no pienso bien cuando tengo sed ojito si si mira vamos a darle al nivel 8 porque hay que acabar con los zombies ya que el este day no puede no tiene tiempo para construirla ya está a medida que pasa el tiempo y derrota a zombies este medidor se llena ok cuando está cuando este medidor se llena se activan las sumas de ira uvas de ira lanza nuevas lanza uvas explosivas a los zombies a ver ok ahí está la uva de racimo es la uva de racimo no yo creo que si es entonces pues ya con esto es una gran ayuda con esto yo creo que si no vamos a tener este muchas complicaciones durante los niveles o bueno eso lo quiero imaginar yo no sé si sea todo lo contrario y aquí tenemos al chicharito y el bambú espartano hay que plantar uno por ahí aquí la ventaja es que ya tenemos ahí unas uvas para que nos ayuden un ratito plantamos el último girasol uy mira pero ni siquiera pudo acabar con ese zombie aquí si los zombies están un poquito más duros también ya plantamos uno abajo listo me falta uno ahí en medio para después ir colocando los bambús aquí se acerca la oleada ya tan rápido la última oleada mira plantamos uno ahí y listo un poquito ahí está la uva atacando con todo mira sí y pues si es de gran ayuda se echó a muchos zombies de una se cargó a muchos zombies a ver hay que plantar un bambú arriba a ver si lo alcanzo a plantar yo creo que sí a ver de una se lo se lo tira no creo que sí resistió un poquito listo ahí está jardín limpio y nivel 7 superado vamos en nivel 7 creo 41 moneditas vamos a darle en continuar a ver ahí nos dieron otra recompensa no sé no vi bien qué era ahorita vamos a checar aquí tenemos esto dice descanso de limonada a ver nos tomaremos un descanso a ver aquí vamos a tener que poner esta fábrica vamos a escoger yo creo que la del medio esta y aquí el Dave está feliz dice ah qué buena limonada mi cerebro se siente tan fresco como un limón ok de vuelta en la guardia del doctor zombie ojito que aquí se me vuelve internet a ver espérenme espérenme un poquito parece que no va a querer a ver vamos a ver la vamos en reintentar a ver si se restaura ahorita es que se perdió a ver le damos en reintentar y si creo que este juego es de puro internet se juega con puro internet entonces si lo necesitamos a ver creo que ya funcionó vamos a esperar a que cargue a ver si no no tarda no tarda tanto ya que los niveles funcionan funcionan con internet y si no tienes pues no lo puedes jugar mira aquí nos piden guardar el progreso pero yo creo que más adelante lo hago parece que no se guardó esto tenemos que colocarlo nuevamente ahí está entonces vamos a ver si esta vez se guarda ahí está parece que ahora si quiso dice remolcador donde has estado remolcador por tres meses cuando te envía a sedar a Dave loco con ese taco somífero te dije específicamente que no te comiera los restos remolcador despertado como es posible no importa Dave y si Dave y sus detestables plantas jamás me detendrán no hacen algún tipo de enorme aspiradora de niebla voladora que idea más ridícula ojito que aquí el doctor zombie está enterado del plan de Dave euroca construir una enorme aspiradora de niebla voladora increíble pero como se supone que construíamos esa cosa tengo todo lo que necesitamos atrás en mi taller vamos ok vamos vamos de una día uno día uno completado ok apenas llevamos el día uno mira y ya se restauró todo ahora si se ve ya mejor ahí en el patio a ver vamos a abrir esto tenemos 250 monedas listo ahora si parece que nos vamos a jugar el número 9 dice desbloqueaste el rastrello los potenciadores como el rastrello se deben activar antes de comenzar un nivel ok activa el potenciador del rastrello para derrotar al primer zombie en un nivel a ver lo activamos y le damos en jugar ok entonces aquí nos entregaron ya una mejora yo creo que con esto vamos a poder ganar mejor ahí se activa la trampa o si mira ahí lo tenemos abajo ahí está el rastrello que también nos va a ayudar con los zombies que vengan por ahí y tenemos al bambú espartano hay que juntar 5 solecitos para plantarlo a ver si el rastrello se logra vencer a ese zombie vamos a ver si ahorita plantamos un bambú si ahí está se lo derrotó de una mira aquí yo creo que sí vamos a formar dos líneas de girasoles para poder plantar más rápido el bambú a ver si me da tiempo ya que ahí se acercan los zombies vamos a plantar este abajo y ahorita plantamos una nuez ojito que ya se viene en la primera oleada hay que plantar rápido el bambú de ahí en medio ahí está lo plantamos aquí y hay que poner la nuez una nuez aquí una vez una nuez arriba ahí está la uva ojito si ya con la uva pues es una gran ayuda también vamos a plantar un bambú a la parte de abajo porque se acercan algunos zombies y otro en la parte de arriba ahí está me faltaría poner un por el medio para que esa línea esté más segura no a ver qué qué hacemos plantamos otra otra no yo creo que si se hará necesario ahí a ver si se recarga rápido si ahí está lista la plantamos ahí porque ya se acercan eso y mira y miren y vienen dos este vienen dos zombies del cono hay que aguantar un ratito aquí a ver plant cogemos esto aquí necesitaría la pala para quitar un girasol pero no la tengo no sé si más adelante me la den un poquito pero ahí está ya la uva listo con ayuda de la uva pues ya pudimos pasarnos de nivel dice jardín limpio recogemos nuestra recompensa y listo ahí está ahora sí vámonos a checar dónde vamos a arreglar qué parte del patio ojo dice el nombre elige el nombre que verá el resto ok entonces aquí hay que colocar nuestro nuestro nombre voy a colocar el mío y le damos en aceptar ahí está ahora sí vamos a checar qué emisión vamos a hacer ojito dice oh la niebla Z bloquea nuestro paso no deberíamos respirar por mucho tiempo qué hacemos acción acción sugerida esta niebla puede estar suficientemente diluida para que yo pueda dispersarla con mis motores para nada amiguito esa cosa podría oxidar tus engranajes movodú por completo resultado un poco probable calculo un 90% de probabilidad de dispersión exitosa de la niebla háganse a un lado a ver si la puede dispersar un poquillo ojito que si lo está haciendo se va a dañar se va a dañar se va a dañar no y mira quedó muy enfermo muy agotado pero pues finalmente lo pudo hacer lo hiciste mo gorbor cholis estás bien todos los sistemas están operacionales aunque es posible que no sea tan resistente a la niebla como creía si vamos a construir una inspiradora de niebla gigante necesitaría mi confiable multiherramienta Flavitiglap está por ahí en el cobertizo vaya los zombies realmente hicieron de las suyas aquí rayos no voy a revisar todo ese mar de basura zombie vamos a limpiarlo si ahora tenemos que limpiar esta esta área entonces esto lo vamos a hacer en los próximos niveles mientras hasta aquí le voy a dejar con este videito porque ya llevamos un rato ya en el siguiente video le continuamos aunque me gustaría mucho quedarme a jugar entonces hasta aquí le voy a dejar con el video espero que te guste un montón y sin más pues yo me despido y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima